Porque quiero compartirlo con todos ustedes porque son mi familia. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a todo el esfuerzo de mis compañeros de La Candete de Sorona. Que era uno de ellos, porque sin ellos no fuera así. Yo quiero que me regalen el ¿Quién toca? Oye, ¿Quién toca? La Candete. 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 Dayana Dayana Y este es un saludo A la gente del Gran Salón de la Ciudad de México Con mucho sabor El amor es como el twist Lo tenemos que bailar Vente mi negrita Ven a gozar la vida A comparte el ritmo que nos pone a vacilar Ay que lindo tu baby Ya todo es felicidad Que lindos ojitos Y que linda boquita Esto si en la vida hay que ponernos a gozar Tazo Lupita Con mucho sabor Prr